¿Cuál es la experiencia de José Luis Abós? 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 ¿Y por dónde tiene la logra para contestar? ¿En ese ritmo? Bueno, pues primero ser conscientes del peligro que implican sus lanzamientos de tres puntos, eso es lo primero Los posteos de Kirchner, su ritmo de juego, el rebote ofensivo, son excelentes como cada año en esta faceta del juego Y luego intentar aprovechar nuestras virtudes, que yo creo que también las tenemos Intentar aprovechar esas virtudes que creo que tenemos Tenemos una ilusión más grande que acabar con ese maleficio de Badalona Sí, y sobre todo no solo por el estilo táctico, sino también por el estilo de sus jugadores Kirchner siempre es un incordio en ese aspecto Los jugadores interiores son muy buenos defensores, tanto Miralles como Sabané, los que Satan, el otro interior que han incorporado este año también es muy bueno Los pequeños, Ventura, Vidal, son un equipo que no solo tienen talento ofensivo, sino que tienen talento físico y habilidades defensivas para ir primeros en esa clasificación Me acuerdo cuando hablábamos del tema de Canarias, cuando preguntábamos por el supuesto mal de la isla, es que una cosa que es la misma que ha habido en la isla Y cuando dicen antes, ¿no? Por el viaje o por el estancia de ir allí, ya sea lo que es el maleficio, nos quedan cuatro de momento La pista de la Peña tiene algo en particular, por qué se ha complicado o van allí No sé, como siempre Tú me preguntas por una explicación general Y yo te diría uno por uno Pues mira, este año nos pasó esto Año pasado nos pasó esto otro Este año tal Bueno, primero que es la pista de juventud Y siempre es una pista muy difícil Tradicionalmente para cualquiera que vaya Porque la Peña siempre es un equipo importante Que en su casa juega a muy alto nivel Solo primero Que es un gran equipo No encuentro otra explicación Que vaya más allá de eso O una genial para todo La Peña de este año además están jugando increíble Han ganado en Zaragoza Que es una pista muy complicada No la han ganado en Madrid porque Bueno, pues de chiripa Y han ganado estudiantes en su casa Además que ha partido muy diferente En Zaragoza volviendo al final Con un estilo de juego muy concreto Contra estudiantes a muy pocos puntos 65-60 me parece que fue Y contra el Real Madrid A partido, a tumba abierta Y a cara descubierta Ambos equipos Entonces, un equipo que se adapta Se adapta perfectamente A cualquier partido Y yo creo que toda esa base De jugadores Del año pasado Les ayuda A entrar en forma enseguida Porque mantienen un montón de piezas De Ales Suárez Ventura Barrera Sabané Miralles Son gente Y luego Demon Mallet Y Vidal Que vuelven a vestir la camiseta La Peña No es Con Salva Que ya lleva tiempo con ellos Pues también Yo creo que enseguida Ya se les ha visto Equipo Inmediatamente Bueno, pues yo creo que es Que va a ser un jugadorazo Y que está en el mejor sitio Para serlo Y además Con un entrenador Que no se acobarda Para ponerlo Y seguro que si Alberto Sigue trabajando Como trabaja Y tiene el espíritu que tiene Yo creo que va a ser Un grandísimo jugador De ACB Sin duda Si pudieras elegir Quizá En principio Parece que es un equipo Que se siente más incómodo Si no puede correr Bueno Es un Yo creo que sabe jugar A los dos ritmos Es que Es que creo que sabe jugar A los dos ritmos Y creo que eso es un gran mérito Del Juventud Hay equipos que les Que tienen un estilo Claro de juego Y yo creo que el Juventud Sabe jugar A los dos ritmos Primero tiene el contraataque Luego tiene la transición Son uno de los equipos Son uno de los equipos que juega Que juega más pick and roll En llegada de toda la liga Y después tienen los Los sets de media pista Donde ellos buscan Las ventajas Los posteos de Kirchner Los posteos de Sabaneo Miralles El pick and roll Para sus pequeños Cada set es multi opción Tienen múltiples posibilidades En cada jugada Y son sets de desarrollo largo Salvo que encuentren Esa ventaja al principio Es decir Ellos saben jugar A los tres ritmos Contraataque, transición O media pista Según un problema Y además yo añadiría Un cuarto ritmo Que es que Hasta que no rebotees No se acabó su ataque Porque meten muchísima gente En el rebote ofensivo Hablando de rebote ¿Por qué obra do Iroh Según la estadística Dos mellores equipos En el rebote ofensivo Dos peores En el rebote ofensivo Mira Es difícil de Es difícil de De medir Unas veces por erros propios Outras veces Por diferentes características Dos aros Por ejemplo Me puede parecer Unha tontería Pero así Os nosos aros son más brandos Por ejemplo Que os de Gran Canaria Y perdimos moitos rebotes longos Porque non estamos acostumados A que o balón Rebote tan longe Non os que xogar Non saben de que falo Y No ataque ofensivo O no aspecto ofensivo Porque temos xogadores Que van ben Y traballamos Para que o fagan De todas formas Facer Unha evaluación O unha análise Con tres jornadas Dendo un punto de vista estadístico Inde é difícil Penso que teñen que pasar De 11 11 jornadas Para ver Si Se é tendencia Ou non E dirás Bueno E por que O disti do joventud Porque bueno Son varios anos Non que son vos Nesa faceta Non Vales tempadas Vales phía Vales phía Vales phía Vales xuxo Para ver Vales phía